Bueno chicos, os lo enseño también a vosotros Me cogí estos pantalones que son como son tejanos pero son súper elásticos no son tejanos, son como jeans ¿sabes? Bueno, es el plan de chándal en la percha De chándal pero tejano Sí, en la percha los vi como muy raros pero me gustó mucho el color y dije, me lo voy a probar y me los probé y eran súper cómodos y dije, buah, os venís Pues me compré también un body verde así, en plan, básico me gusta mucho este color Encontré los puestos, esta que es en plan, muy random con la pata de gallo, pero me hizo mucha gracia La pata de gallo Hay momentos que, o sea en general nunca me ha gustado pero la camiseta depende de por qué, ¿no? Me hizo mucha gracia y me la probé y dije, oye, qué guay y se la enseñó a Raquel y me dice, tía, es muy tú y yo, pues vale Sí, tiene un punto así como de emo, ¿no? de la época Puede, puede No sé, me gustó mucho más es como muy gustosa y luego los famosos de estos los que son peludos Yo quiero de estos Sí, pues estaba Había dicho, te compré No, no había pedido La cosa es que vamos primero todo agotado en mi talla en plan, solo quedaban los granantes que también me gustaban No, no, esto es genial Este es mi color Para estar en casa Hay tu oreja No Pues mira este Este es otro body también, ¿eh? Sí Pero es de leopard ¿Qué te ha dado con el leopard? Últimamente, no lo sé Pero es mi madre, mi influencia que a mi madre le encanta el leopard Y esto Esto es lo que yo estaba buscando, ¿vale? Y siento decirlo así pero me quedan impresionantes No, no Si Raquel estaba cañón con su mono Pues mira, mira Es que la raya está diplomática te debe estilizar un montón Mira qué monos Y además tienen como el plegat este aquí delante Son muy buenos Y con las Converse que me lo probé quedaban súper bien Y esto, esto era lo que yo quería, ¿sabes? Unos lames de... Que son lames súper cómodos Pero, joder, con un jerseyito unas bambas para ir a trabajar Bueno, si es Pantalón, prácticamente Pantalón Vale Pero podría trabajar ¡Hola! ¡Hola! Hace mucho frío Mirad, ¿dónde estamos? Coseche del río El maniquil tis Para todo el mundo que no lo haya visto es ridículamente pequeño Esto es como algo típico de venir a ver Es un niño que mea pero es muy pequeño Yo me acuerdo que pensaba que sería más grande pero no Y ahora vamos a la plaza a ver el arbolito de Navidad y el mercadillo de Navidad Miradlo, miradlo con pichado chocolate Estamos llegando a la gran plaza Miradlo, chulo ¡Joder, es enorme! ¡Hola! Obviamente ¡Qué bonito! Miradlo, chulo de Españoles ¿Qué pasa? ¿Queréis ir a hacer un giri al tour? Yo lo he hecho, ¿verdad? ¡Mira qué guay! Me flipa el del balcón, por favor Nos hemos hecho unas fotos Nos hemos hecho unas fotos con el árbol Han sido divertidas, ¿eh? Han quedado guays Me flipa esta plaza es que es súper bonita Sí, he hecho antes un... ¡Ay, ay, ay! Raquel, Raquel Vamos a hacer uno de girando como ayer pero las tres ¿Poneros una a cada lado? Te vas a quitar... Déjala con máscara Va ¿Para qué lado? Para ti ¿O no? Nina, cógeme Yo no sé qué tengo que hacer Tú girar Exacto Oye, espera, no sales, Nina Vale, una, dos, tres, ¿sí? ¡Ay, qué vamos a... ¡Exacto, qué vamos hacia mi lado! ¡Es verdad! El churros... Cris, girate Cris, 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 tell me, tell me ¿Qué haces? ¿Qué haces, bailecito? ¡Ah, la bota, mira! La bota ¿De qué te los has pedido? De churros De churros ¿Pero con Nutella o no? Sí Ah, vale ¿Cómo que de qué me los has pedido? Coño, normal eso con Nutella Voy a dar una vuelta así despacio Ay, qué susto Digo que le dan el churro ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Nada, nada Que quería grabarte cuando tuvieron los churros Y he oído Y digo, ay, que me lo pierdo O sea, se me está quedando el olor, ¿eh? Sí, sí ¿De aquí al lado? ¿Quieres que grabe el texto? Oh, sí, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes, Raquel? Ni me a YouTube Ahora, ahora, venga, el momento, el momento Gracias A ver, girate Gracias Gracias El mío El mío de bambú Que me compré Y me dejé en tu casa también Te lo has dejado Yo lo he dejado en tu casa a propósito O sea, en mi casa Lo he dejado en mi casa ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vuelva a buscarlo? Claro Marrana, que tú luego no quieres venir a Barcelona No, porque no te lo he dejado en tu casa ¿Cómo, cómo, Nina? ¿Cómo te despides? ¿Cómo te despides, Nina? ¿Cómo te despides, Nina? Bueno, acabamos de salir de comprar la cena de Nino Y nos vamos caminando ahora hacia casa de Raquel No, a alguno la robaremos Mira las puntinas Hoy la verdad es que hemos grabado Hemos grabado poco Pero bueno, ha sido un día muy tranquilito No hemos grabado tampoco Hemos grabado el mercado Hemos hecho haul Ah, es verdad ¿Qué más grabó con el churro? El churrín El churrín Hemos grabado el tío vivo Es verdad Nina ha sido cámara oficial para el vlog de hoy Estará toda movida I'm sorry A ver, ¿cómo, cómo? Disculpas, público I'm sorry Sorry Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué me das? Raquel, ¿qué tal tu día? ¿Así ha ido tu vida? Uy, tu vida Mi vida en general Mi rosquito Tu vida en general Es una mierdunzki, Raquel Una mierdunzki Huele a caca Huele a caca Y nada, lo estamos disfrutando De la buena temperatura Que hace aquí en Bruselas La verdad es que sí, ¿eh? Uy Me ha aparecido por el otro lado Es que me vas dando Bueno, que Pero que Que os quería Os quería las dos Os quería las dos En el plano, marranas Lo que tengo que aguantar ¿Lo veis? Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video